Un tema que debemos ir resolviendo de fondo y sin duda que mantener garantizados los derechos humanos, evitarnos las quejas. A mí me da mucho gusto que en los procesos judiciales, aún con lo elevado que se han incrementado el número de detenidos y de procesados, somos una de las entidades con menos observaciones o quejas de la Comisión de Derechos Humanos. No hay ningún proceso que nos haya inquietado y afortunadamente eso garantiza a los ciudadanos mayor confianza, porque no es sólo el tema de elevar la seguridad, sino también respetar la autoridad, la ley, respetar los derechos humanos, las garantías individuales. Eso es elemental en un proceso de un Estado democrático como el que aspiramos consolidar cada vez.